Hola, mi nombre es El Camilo Córdoba y el mío es Carmen. Hoy vamos a enseñar a cómo resolver ecuaciones 2x2 por el método de la regla Kramer. Para resolver ecuaciones 2x2 de la regla Kramer, debemos tener presentes cuáles son los coeficientes. Los coeficientes son aquellos números que acompañan a la variable. En este caso, vamos a resolver la regla Kramer o determinantes haciendo lo siguiente. Este triángulo es un símbolo de determinantes y vamos a hallar los determinantes del sistema, los determinantes de X y los determinantes de Y. Para averiguar esos determinantes, comenzamos con determinantes del sistema. Bueno, hacemos una pequeña tablita donde va a representar la primera ecuación y la segunda ecuación y las variables X y Y. Esa tablita la vamos a llenar por medio de los coeficientes de cada variable según su ecuación. De la primera ecuación, el coeficiente de la variable X es 2. Lo tenemos que es por aquí. De la primera ecuación, el coeficiente de la variable H es 3. Lo tenemos que es 3 por aquí. De la segunda ecuación, el coeficiente de la variable X es 1. Recuerden que cuando una variable no aparece en consumo de un coeficiente, quiere decir que es 1. De la segunda ecuación, el coeficiente de la variable Y es menos 1. Para resolver esto, vamos a multiplicar los extremos diagonalmente. Entonces va a quedar así. 2 que multiplica menos 1. Y eso lo vamos a restar por la otra diagonal. 3 que multiplica 1. Entonces, esto va a ser igual a más por menos, menos. 2 por 1, 2. El menos 3 por 1, 3. Debo 3. Debo 3. Y en otra parte debo 2. Pues les voy a quedar debiendo 5. Entonces, este menos 5 lo ponemos por acá. Ahora ya, el determinante de X, hacemos casi lo mismo. El determinante X va a ser igual a... Hacemos la tablita. La ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, vamos a copiar según la ecuación los términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? Son aquellos que no poseen incógnitas. Por ejemplo, en este caso sería de la primera ecuación el 12 y de la segunda ecuación el 1. Entonces, vamos a representar con sus iniciales términos independientes. Y vamos a colocar los coeficientes de la variable Y. Entonces, términos independientes de la primera ecuación, 12. Términos independientes de la segunda ecuación, 1. Coeficientes de la variable Y de la primera ecuación, 3. Coeficientes de la variable Y de la segunda ecuación, menos 1. Hacemos lo mismo. 12. Que multiplica menos 1. Menos 3. Que multiplica a 1. Eso va a ser igual. Más por menos, menos. 12 por 1, 12. Menos 3 por 1, 3. Tú tienes en una tienda 12 pesos. Perdón. Tienes en una tienda 12 pesos. Pero resulta que en otra tienda debes 3. Entonces, por total debes 15. Y como son deuda, se representan con un símbolo de imposible de cinto menos. Entonces, este menos 15 lo vamos a poner por aquí. 3. Ahora vamos a hallar el determinante de Y. Para hallar el determinante de Y, es muy similar a los otros dos determinantes. El determinante de Y va a ser igual. Hacemos la tablita. Ecuación número 1. Ecuación número 2. Ahora, en esta columnita de acá, va a representar los coeficientes de la incógnita X. Y en este lado, van a aparecer los términos independientes. De Y. ¿Cuál es el coeficiente de la primera ecuación de la variable X? Sería 2. Y en la segunda ecuación, 1. Y los términos independientes. 12 de la primera ecuación. Y 1 de la segunda. Hacemos lo mismo. 2 que multiplica a 1. Menos 12. Que multiplica a 1. Eso va a ser igual a 2 por 1. Va a ser 2. Menos 12 por 1. 12. Eso va a ser igual a... Tengo 2 pesos en el bolsillo. Y llega un amigo y me pide 12. Pues van a faltar 10 para ajustarle. Entonces, menos 10. Ese menos 10 lo vamos a poner por aquí. Listo. Ya como hallamos los determinantes de cada uno de estos sistemas, ahora vamos a ver la siguiente formulita, por el cual nos indica a como hallar la variable X y la variable Y. Para hallar la variable X se les es necesario esta fórmula del determinante de X sobre el determinante del sistema. Ahora solo reemplazamos el determinante de X que es menos 15 y el determinante del sistema que es menos 5. Resolvemos esa división y eso nos va a dar 2. Entonces, el resultado es... Ahora, reemplazamos el determinante de X que es menos 10 y el determinante del sistema que es menos 5. Resolvemos esa división y eso nos va a dar 2. Entonces, el resultado es... Se cortan entre sí dando una única solución pasando por la coordenada, por el punto 3,2. Recuerden que 3 es X y 2 es Y.